¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué soldado? ¿Soldado? Y también el Falcon. Sí, son mantenidos del ejército. Exactamente. Pero por lo menos en los cómics de Falcon se veía que era de bajo presupuesto y de plumerazo, ¿no? Había plumero nuevo, me pongo alita. La cuestión ahí es... El primer héroe americano, ¿no? Afroamericano. No, afroamericano. Afroamericano. Sí, porque el primer héroe negro es Black Panther. Y el afroamericano es Power Man. Es que no sé si el primero es Power Man o... Tengo duda. ¿Tienes duda de tu cosita? Este no, pero... Pero esa es la cuestión que yo no me... El problema es que... Bueno, es que no es problema. El problema... Bueno, la cuestión es que a nadie le importan esos dos superhéroes. O sea, Rhodes, qué chido, sí, muy Iron Man. La única importancia o la relevancia que tuvo Rhodes, que es cuando Tony Stark era mega alcohólico... Es que él se vuelve el... Ajá, y que él es el Iron Man de Secret Wars. De más raro. De Superhéroes Secret Wars. Que era lo que no sabía. Bueno, muchos que no leíamos el título. Sí, que no sabían. Oye, qué pedro, güey. Exactamente. ¿Y qué es cuando le tira la onda a Mónica Rambo? A Capitán Marvel en ese entonces. O Foton. Sí. Y Mónica Rambo le dice, no, ábrete. Yo no, no. I don't mix. Y así, ¿qué te pasa si yo soy de Iron Man? O sea, güey, qué parte... Soy de Iron Man. Qué parte no entiende speech. Ajá. Entonces, yo creo que... Pero yo creo que... Entonces, viendo toda esa manera de armar la cuestión social que no es tan in your face. Ajá. Creo que puede quedar mejor... No creo que relancen de Gifte. No, Gifte no olvídalo. No lo vas a volver a ver en la vida. Lástima porque tenía, por ejemplo, la chava que salía de Lorna. Estaba bien clipi la chava. O sea, ella físicamente... Pero está chido. El look le daba... Pero el look le daba mucho a Lorna. Dice, ah, más bien. La escuincla esta de Fenris. Ah, gordito. Está chupi buena. Ah, mira, gordito. Y luego, ¿qué otra? Obviamente, las Frost. Era como la de héroes, pero con unas hamburguesas de más. Ándale, sí. Sí, es como... De Falcon es el primer héroe afroamericano. Ok, efectivamente. Es como Olivia Holt en Clock and Dagger. Estás bien, pero te sopa. Hay algo le falta más bien, ¿no? No, como que les falta cuello. Sí, porque se viene a hacer como... Le falto yo. No, no, no. Not my cup of tea. Si fueron las St. Ford, así como que sí, yo sí. Ah, sí. Como no, güey. Sí, sí, gangbang, ¿no? Güey, güey. Güey, sí, como no. Me sacrifico, como no. Drive me cuckucino. Como no, drive me crazy. Sí, mira, The Falcon es en el 69. Capitán América 117. Sí, sí. Pero digo, yo creo que por ese lado, es más... va a ser más amigable. Es que debe de ser mucho más amigable. ¿Qué, inciso? Inciso, olvidémonos de The Gifted. Lástima porque la primera temporada fue muy buena. La segunda, ¿eh? O sea, se va... va decayendo, cabrón. Sí. Olvidémonos de... Como Supergirl. Como Supergirl. Ese es el problema exactamente. Como Black Lightning, ¿no? Problema social in your face. Pero así, pero basta por las fosas nasales. No me interesa ya tu serie. ¿Por qué? Porque el mundo real, y eso es algo que ninguna de las dos, ni Fox, ni DC, entendieron. que no es... El mundo no funciona así. Sí está bien que te quejes, pero es lo de una manera más orgánica. No, y también falla, por ejemplo, con Jessica Jones, este, que no... Es el vídeo que descasta y falla. No, pero que no crece, no crece en su... en el personaje. Entonces, sigue quejando de lo mismo. Y debe de evolucionar. Eso es un problema. Eso es lo que hace bien en los cómics. Lo hace bien tanto que llega a tener su familia. Exactamente. Y esa es la evolución que tiene. Y encuentra al negro que le ponga tres chingadasas y las deje quietas. Pues le pone una... Le pone una... Pero hasta hijos tienen, cabrón. Pero bueno. Le pone una ahí en la capital mundial del automóvil, güey. Sí, no. Así que ven y cuéntame. Siéntate y cuéntamelo. No, todavía no me puedo sentarte en los platillos así de volada. Pero bueno, la cosa... Sí, güey. La cuestión es... Que... Eso es algo que no han entendido. Que DC no entendió en las películas. En Batman v Superman. Manos a decir sí porque es un alien entonces honestamente no entiendo. Es lo que no se pone a apasionar a la gente. Por más que te haya en el campo de Kansas. De entrada, Kansas es otro lugar que es una gonda muy rara. Son muy raros. Son como cuasi-menonitas. Son muy franches. Son granqueros al final del día. Entre redneck, menona... Raro. Buritano. Muy extraños. La segunda es un alienígena. Tú no sabes el código genético que trae... Cómo viene programado el chavo. Entonces... ¿Qué enfermedades puede traer? Exactamente. Como dice, güey, llevo 30 años viviendo aquí. No me chinges. Te voy a infectar de algo, ¿no? Pregúntale. Ah, no, vea ya. Pregúntale a Lana. Pero... No sé, pero... Le huele a pescado. Le huele a pescado. No es coco. Es Lord Navarro. Es Lord y Lemarri. Lord y Lemarri. Exactamente. Le huele a pescado. Le huele a pescado, güey. Es sirena, güey. Sí, güey. Pero, digo, la... Pero a raíz de películas como Aquaman, como Shazam, como Wonder Woman, ya no están en your face. Ya es una cuestión más de desarrollo de historia que el conflicto social. El conflicto social en your face ni en los cómics. Así, cuando un cómic es netamente de protesta o cuando es, este... por algún... de una agenda muy determinada, pregúntale a Marvel, güey. ¿Cuántos cómics y agendas lo tuvo que cancelar? O sea, todos. O sea, es... Yo no salgo a la calle y voy a las ciendas. Salen muy bien. Pero, güey, o sea, ¿qué es lo padre? Por ejemplo, insisto, no me voy a tocar este punto porque creo que va muy ad hoc en la película de Shazam. El tema social de las adopciones lo manejan poca madre. Porque la pareja... No lo exageraron, güey. La pareja esta realmente es hepático porque dices, güey, qué güey es tan buen pedo. Qué güey es tan buen pedo porque entienden ellos pasaron por ello. Y no por eso te foco. Lo manejan mejor en Avengers cuando Thor dice, es adoptado. No, güey, no, no, no. Está bueno. ¿Sabes por qué, Peter? ¿Por qué está bien hecho eso, güey? Porque la pareja y la opción de la adopción no se vuelve el punto central de la película. En las series de televisión, sí. El punto central es la discriminación, la agenda política, la agenda social. Ese es un punto muy importante que estás tocando en X-Men de cómo van a ser para que funcione la franquicia sin perder las raíces. Porque X-Men, la de Singer, o sea, X-Men y la United, Midlands United, X-Men y la... como se haya llamado, X-2, X-2, funcionan porque no tienen una... O sea, la X-2, sí. Sí, pero no está así in your face. Llega el pinche general a fusión, no sé, por su pinche madre. No, es en la tercera, güey. No. ¿Es en la 2? ¿Cuánto es donde llega Wolverine con la pared de hielo? Es en la 2, ¿no? No, es en la 2. ¿Es en la 2? Cuando le dicen ahí te encargo a los chamacos. Ah, sí, es cierto. Sí, es en la 2. Peter, tú nunca hablarás y pobre actor, nunca saldrás. Oye, ¿sí salió que ustedes...? Sí, no, pero nunca habló. Salió hasta en Flash. En la tercera habla, ¿no? Sí. Pero ya no es ese güey, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Él es en todas menos en Deadpool. Donde tenía que ser. Pero, tío, aún así no es tan in your face porque es una cuestión del gobierno contra un grupo que tiene poderes. No es la sociedad contra la minoría. ¿Sí me explico? Entonces, yo, ¿quién tiene cualquier caminera? ¡Eche el chilaquiles! Pero, digo, esa es la cuestión, eso es lo que la hace tolerable. Que aparte, es la vendetta de Magnito. O sea, vamos a ser honestos. Toda la saga de X-Men, toda, desde la primera de Singer hasta Darth Phoenix, por lo que veo, es la agenda vengativa de venganza de Magnito. Es que X-Men tiene tantas facetas, no es una sola. O sea, es la faceta famosa que se vuelve la lucha, que es el mal con éxito, todo este entorno, Pero solo salen en las películas. Los diálogos, en la primera sí, ¿no? En la primera es el hilo conductor, este Magneto, el speech de Magneto contra el speech de Xavier. Sí, o sea, realmente así. Pero acuérdate que al principio X-Men era más, este, descubriéndose y por qué se sienten relegados del mundo. Sí, son pubertos, güey. Son pubertos, exactamente. A mí se me hace más una alegoría a la pubertad que nada. Probablemente por ahí ir a Disney, porque es lo que hizo con Spider-Man. Es lo que yo creo que puede ser. Y es válido, porque aparte esa es la premisa original, no la más famosa. Lo que yo creo que le puede afectar, güey, lo que yo creo que le puede afectar, si no mantienen a nadie del cast, es lo más probable. Eso vale por hecho. Ya sería el tercer reboot, güey, del personaje. Que sí, que cuenta con la magia de Disney y que, ay, ahora va a ser algo diferente porque ya es Disney, bla, bla, bla. Pero aún así, ya fue el amante de Singer, el que se llevó, ve, ya no serás hombre X, ahora serás un güey X en Superman. Y después te quedará sin chamba. Apuesta. Y regreses de vuelta. Después te irás a HBO. Exactamente. International Express. O sea, sí, lo más probable, los chidos. Los chidos. Yo creo que va por ahí. Con todo y que Nightcrawler lo usaron, no está quemado. Con todo y que Coloso lo han usado, los internacionales. Ah, Coloso, quién sabe, Coloso yo creo que tendrá que usar otro porque está Deadpool vivo. Ojo. O sea, y es alguien... Y eso sí está confirmado. Ojo. La onda de todo esto... Sí, ¿cómo no? La onda de todo esto es que el grupo internacional es el que salió en la de Apocalypse. No, eso menos. Está Storm. No, solo faltó Wolverine. Es el único que faltó, güey. Y Colosos. Pero Colosos es Fender. Pero ya está Nightcrawler, ya está Storm, ya está Cyclops, Jubilee, que no tenía nada que ver ahí, pero pues ahí está Jubilee, China Represents, Asia Represents. ¿Quién más? Saba Warren, que anglosajón con Varos y como no. O un International Cast nuevo. Faltaría Wolverine que ya va a ser que están diciendo que es Harry Potter, ¿no? Suena mucho a Harry Potter. Ay, hijo mío, no me encanta la idea. El güey no... Güey. Güey, está chaparro y está peludo. ¿Puedes ver las tres últimas pinches películas que le he visto al cabrón que están más fumadas que... ¿No viste la del cadáver, güey? No, es como... ¡Qué pedro, güey! Es como ver a Pantayroel y eso es lo más catológico que he visto en el rato. Güey, pero es como... Es como la de Frodo con su perro, güey. En el Wolverine actual era Gastón en La Bella y la Vesta. Sí, güey. Muy rápido. Y él ha dicho que se le hace buena idea si fuera Daniel Rackle. Él ya dijo Daniel Rackle. Por lo menos el chaparraje sí lo da a este güey. Exactamente. En comparación de Hugh Jackman. Es que ese problema... La cuestión es que ya no importa en las películas. Ya no importa la estatura de Wolverine. De hecho, en los cómics en On Canis Wolverine y Scott están casi del pelo, güey. No, ya lo... O sea, cuando están bien hechos está para aquí. Sí, no, pero esa es la cuestión. Pero esa fue la... Digamos que ahí sí viene la Hugh Jackmanización que ha sufrido en los cómics. En la que lo han elevado un poquito de estatura. Pues sí. Pero realmente es un ronto. Le debería llegar al hombro. Como canto. La tiene como un niño de ocho años, güey. De ese tamaño. Es que todavía se ve chaparrito cuando están llegando a la ONU diciendo no, este es mi jefe de seguridad si le llega al hombro. Pero te digo, la cuestión es esa, es saber si... si con el cambio a Disney no viene la cuestión de... ¿Exagerar lo social? No creo. No, no va, por ahí no va. No afecta la cuestión del tercer recastro.